Y si no más Cumbia Con sabor Se encendió mi vida, revivió mi alma, se limpió mi cuerpo Al sentir tu mano llena de amor, tocando mi pecho Y dando tanto por este mundo estaba yo herido Hasta que me encontraste en el momento justo, me daba por perdido Tú estás, oh mi Dios, siempre estás Abriendo caminos y ríos en la soledad Tú estás, oh mi Dios, siempre estás Abriendo caminos y ríos en la soledad Tú estás con tu amor sin igual Y si he caído con tu mano fuerte me levantarás Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego no te quemarás Yo te doy las gracias porque me ayudaste en tiempos amargos Y si estoy de pie es porque mi padre me sostiene de su mano Los golpes de la vida no duelen tanto si tú estás conmigo Y sé que desde el cielo cuando yo te canto inclinas tu hilo Tú estás, oh mi Dios, siempre estás Abriendo caminos y ríos en la soledad Tú estás con tu amor sin igual Y si he caído con tu mano fuerte me levantarás Tú estás, oh mi Dios, siempre estás Abriendo caminos y ríos en la soledad Tú estás, oh mi Dios, siempre estás Tú estás, oh mi Dios, siempre estás Tú estás, oh mi Dios, siempre estás